Las siguientes imágenes las presentamos desde el Salón Victoria Plaza. A total beneficio de Cadeem, esta actividad. Usted ya lo está disfrutando. Es el gran recital del elenco inestable de la Casa del Médico de Resistencia, que nuevamente colabora con la incomiable obra de Cadeem, Comisión de Ayuda al Discapacitado Mental. Con su estilo muy peculiar, el elenco inestable es una amalgama de médicos, música y humor, que desde hace 38 años despunta el vicio de la música con fines solidarios, con ese toque de emoción que a través de los años los identifican. El 3 de diciembre de 1978, en ocasión de celebrarse el Día del Médico, un grupo de profesionales, todos aficionados a la música, se reunieron en el marco de ese festejo ofreciendo un recital, que fue el germen originador del grupo ahora conocido como elenco inestable. El espectáculo es el arte del recuerdo, donde la nostalgia vuelve a la mente y viaja por un pasado glorioso que agita sentimientos. El elenco inestable estuvo en corrientes y con su particular manera de interpretar el arte, lo hizo a beneficio de Cadeem. Agradecemos la invitación.